En exclusiva, Jairo Castillo cuenta cómo, según él, operaba la máquina del terror y la parapolítica en Sucre. Con toda la corrupción que ha pasado en estos procesos, pues tal vez no hay nada. Por el artista Jairo Castillo que revela todo de nuevo. La entrevista completa, esta noche, en La Noche. Siga con. Consistía en que los jurados de votación suplantarían a los electores. García Torres confesó que pertenecía al brazo político del bloque norte de las autodefensas y que cuando fue nombrado director de sistemas del DAS, les pidió permiso a los jefes paramilitares para posesionarse. La ex congresista Muriel Benito Rebollo fue cobijada hoy con medida de aseguramiento por parte de la Fiscalía dentro de la investigación que adelanta en su contra por posibles vínculos con grupos paramilitares. La Fiscalía dejó en claro que el desmovilizado Salvatore Mancuso tenía planeado ejercer un importante dominio en el Congreso. La ex representante de Sucre permanece detenida en la cárcel El Buen Pastor. Una segunda indagatoria deberá rendir el exdirector del DAS, Jorge Noguera, esta vez para aclarar su posible participación en la... Esta es la noche, bajo la dirección de Claudia Gurisati. Hola, buenas noches. Esta semana logramos contactar a Jairo Castillo, el testigo que por primera vez dio a las autoridades indicios de la estrecha relación de políticos y paramilitares en el departamento de Sucre. Estas revelaciones le costaron un atentado contra su vida y múltiples amenazas de muerte. Hoy, a miles de kilómetros de Cincelejo y amparado por el asilo político, este hombre decidió dar la cara en la noche para reiterar sus denuncias y entregar nueva información como testigo excepcional de varios crímenes en los que, según él, están vinculados directamente políticos del departamento de Sucre con jefes paramilitares, señalados, entre otros hechos, como los autores de las peores masacres cometidas en los últimos tiempos. Este es Jairo Castillo, el testigo que habla a la noche, en exclusiva, desde el exilio. Jairo Castillo, principal testigo contra los congresistas, Álvaro García, Joaquín García y el exgobernador Salvador Arana, nació hace 38 años en Mahagual, Sucre, luego de trabajar por varios años como agricultor. El ganadero Joaquín García, señalado por las autoridades como jefe paramilitar de Sucre, lo contrató como su escolta personal. Uno de los jefes de finanzas de las autodefensas en la costa, el alemán Rudolf Fanter, le pidió que manejara las relaciones públicas con políticos y ganaderos en los municipios de Mahagual, Guarandá, Achí, Nechí, San Jacinto del Cauca, San Marcos, La Unión, Sagún, Chinú, Galeras, Cincé, Corozal y Palmito. Con el paso del tiempo ganó la confianza de Álvaro García, Salvador Arana y algunos ganaderos reconocidos de la región. Según Castillo, entre 1996 y 1999, trabajó con las autodefensas, hasta que decidió retirarse por un intento de masacre en la población del corregimiento de La Mojana. Contactó a dos funcionarios de la Fiscalía, Luis Hernández y Yolanda Paternina, para denunciar todo lo que vio y escuchó, contactos, reuniones, organización y ejecución de masacres. El 24 de octubre de 2000, en Cincelejo, fue víctima de un atentado del que milagrosamente se salvó. Un mes después, en compañía de los dos fiscales, un grupo de 120 hombres del Ejército y la Policía, participó en dos allanamientos en Mahagual y San Marcos, Sucre, donde incautaron armamento y fueron capturadas varias personas comprometidas con los grupos paramilitares. Ese mismo año, la Fiscalía lo incorporó al programa de protección de testigos. Por constantes amenazas contra él y su familia, pidió asilo como refugiado político y desde hace cuatro años vive fuera de Colombia en compañía de su esposa y de sus siete hijos. La entrevista. Señor Jairo Castillo, buenas noches y gracias por aceptar esta entrevista. La Corte Suprema de Justicia emitió cuatro órdenes de captura contra los congresistas Álvaro García, Erick Morris, Jairo Berlano y la ex-congresista Muriel Benito Rebollo, por supuestos vínculos con grupos paramilitares. ¿Cuáles son las pruebas más contundentes que usted aportó a la justicia contra esas personas? No, yo respondo por las denuncias de Álvaro García y Erick Morris. Son los que yo denuncié. Como ustedes pueden comprender, hace cinco años ya yo salí de allá, voy para cinco años de salida del país, no sé qué vínculo han obtenido los otros senadores, la otra representante. ¿Y qué pruebas tiene contra ellos? Número de teléfono, sitio de reuniones, en qué tiempo se hicieron las reuniones, para qué se hicieron esas reuniones, quién fueron a asistir a esas reuniones. Usted presenció varias reuniones en Sucre. ¿Podría decirnos entonces, aparte de lo que ya mencionó, quiénes más participaron en esos encuentros con los paramilitares? Pues los señores ya mencionados y que parecen en los expedientes mis denuncias, si estas mis denuncias están ahí, las podían tener congeladas, o si las edificaron, yo estoy a la hora del día con la Fiscalía General de la Nación, al cual le debo mi vida, que me protegieron, y si hay que reformar esas denuncias de nuevo, yo las otra vez las dicto, porque yo no tengo ningún computador de Jorre 40, yo lo que tengo, lo tengo en la mente, sé cómo se vio, sé cómo se actuaba, sé cómo se ordenaba, y quién ordenaba. ¿Quiénes y qué tipo de cosas se ordenaban? Yo creo que en toda la entrevista que yo he venido dando, lo ha dicho muy claro al país, Álvaro García Romero, Salvador Arana Azul, Joaquín García, Miguel Núle Amín, el mayor parra de la policía, cuando se trata de policía, cómo se coordinaba, cómo se iba a matar una persona en la noche, en Cincelejo en ese tiempo se mataba una o dos personas, usted hacía el comandante del departamento, el Cilzo Barón, un coronel de la policía en ese tiempo, el mayor parra, el mayor barrero, en ese tiempo la coordinación era dar 15 minutos, después que se mataba esa persona que se iba a matar para que la policía llegaba, así se coordinaba todo, esa era la coordinación que yo conocí siempre, que se hacía, que yo de mi parte me tocaba coordinar eso, los dineros, cómo se le sacaban los dineros a los municipios, cómo se sacaban los dineros al departamento, cómo se le sacaban los dineros a los ganaderos, porque hay que aclarar al país que todos los ganaderos que daban en ese tiempo no pueden estar asustados, yo soy el testigo de eso, que había ganaderos que daban obligados, como habían otros que daban por tener poder, por querer comprarle la finta al vecino, por querer desaparecer algo que le gustaba, porque allá la desgracia de nuestro país es esa, que si tú te enamoras de una finta y de esa persona que la quiere vender, hay que buscar la forma, se le mata a la mujer, se le mata a un hijo y después llegas tú a comprarlo, así se manejan los grupos paramilitares, por eso todo el mundo hoy en día está involucrado, buscando el poder, buscando el más allá de todo el mundo. ¿Por qué después de cinco años de que la Fiscalía, la Procuraduría y la Corte Suprema de Justicia investigaran a los presuntos responsables y autores de la masacre de Macayepo, decide usted públicamente romper su silencio? Decido romper el silencio en vista que aquí no se había hecho nada, como ya lo sabe todo el país, aquí estos procesos venían congelados, desfiados, negociados, que es lo que se ha visto en este resultado durante cinco años, y yo he aprovechado los medios y a raíz de los medios es que se ha hecho esta influencia de sacar esos procesos adelante, decirle la verdad al país, que es lo que se le está contando al país hoy en día y lo que el país necesitaba hace cinco años para que ese baño de sangre en Sucre se aguantara, se habían librado muchas muertes y agrocastillos durante el tiempo, confía en su palabra, como hoy en día se está demostrando, que nada de lo que yo he dicho yo era mentira, que los procesos lo hayan desfiado no es mi problema, esa respuesta tiene que dársela al país la Procuraduría General y la Fiscalía General de la Nación. ¿Qué pruebas tiene usted para demostrar que el fiscal Osorio no investigó la masacre de Macayepo? La prueba que tengo en mis manos es esta, y el país lo va a conocer. La prueba. Este es el documento radicado en junio 12 de 2002 en el despacho del exfiscal Luis Camilo Osorio. En él, Jairo Castillo denuncia que el senador Álvaro García, Joaquín García y Salvador Arana, intentaron asesinarlo. En su carta, Castillo le pidió al fiscal que se hiciera justicia. Ya que estos señores de cuello blanco han mandado a matar a las personas anteriormente nombradas y todavía no le han podido aplicar la ley. Después de mi atentado, denuncié a los altos miembros de las fuerzas militares a nivel del departamento de Sucre. Denuncié al señor senador Álvaro García Romero, al señor gobernador Salvador Arana, al señor Joaquín García, a otros ganaderos de la región. Denuncié también a miembros del DAS, a miembros del CTI, a los hermanos Pedraza, a Mauricio Aristizábal. Estos señores los denuncié ante la fiscal Yolanda Paternina Negrete, fiscal segunda especializada de Cincelejo, a quien le costó la vida por llevar dichas denuncias, así como también le costó la vida al investigador Eduardo Borja y como también le costó la vida a los dos investigadores del CTI que mandaron de Bogotá. Castillo también denunció que el fiscal delegado ante la Corte, Luis Fernando Ramírez Moncayo, intentó presionarlo para que el gobernador Salvador Arana resultara favorecido en el proceso. Ese fiscal quería, en presencia del abogado defensor de Arana, obligarme a aportar unas pruebas que nada tienen que ver con ese caso. Prácticamente lo que pretendía era que yo diera dichas pruebas para defraudar el proceso. En la página número 5, Castillo le pide al fiscal general. No se le olvide la masacre del municipio de Chengue, del Salao, de Macayepo y de los muertos craneados desde el año de 1995 para acá. Como usted puede evaluar, en el departamento de Sucre nunca han capturado a un personaje valioso de la SAUC. Según Castillo, esta otra hoja con el sello de la fiscalía demuestra que su documento sí fue recibido. Señor Castillo, mucho se ha hablado de la masacre de Macayepo en la que perdieron la vida 15 campesinos y usted es uno de los testigos principales. ¿Pero qué pasó con la masacre del Salao? Eso, yo creo que esa pregunta hay que hacérsela a la Procuraduría y a la Fiscalía, porque yo di datos del Salao, di datos a la Fiscalía General de la Nación y eso es lo que tiene hoy en día a nuestro país estandarizado. ¿Por qué tanto tiempo ahora que los medios dieron la oportunidad de sacar Jairo Castillo al aire para que dijera, para que hablara y que la Corte Suprema de Justicia hoy encontró mérito contra estos señores porque en ese tiempo no se hizo nada? Esa es la pregunta que hay que hacerle a la Procuraduría General y a la Fiscalía General. ¿Para qué tenía el testigo Jairo Castillo? Jairo Castillo dejó toda esa denuncia. Las denuncias yo las hice en el Departamento Suprema. No es una película que me estoy inventando hoy en día. Esa denuncia la hice cinco años atrás. Estamos hablando de cinco años atrás. Y estos papeles que yo tengo en mis manos esto demuestra de qué es por razón. ¿Quiénes organizaron esta masacre? La masacre de Salado la organizó Emilce López alias La Gata Álvaro García Romero porque en esos días él le habían matado un primo que iba a ser expirante a la alcaldía de Oveja en el municipio de Oveja. Entonces ahí empezó Álvaro García Romero a meterle la mano duro al palimitarismo en el departamento a ayudarlo con contratos nacionales para que en la organización se destruyera la alcaldía de ellos para de ahí mismo sacar las platas de esas alcaldías. Así se han venido robando el departamento los dineros que manda el Estado para la gente pobre para hacer obra. Pregunten la obra del emurallado de Sucre. Sucre lo hizo Octavio Otero en los mismos días que hizo el camillón Guaripa Sucre donde se robaron el primer contrato. Así se roban todas las platas por debajo de todos estos contratos. Todo esto está manipulado. Todas esas alcaldías yo pienso que el gobierno debe hacerle una revisión. ¿Quién era eso al tarde en aquel tiempo? ¿De qué vivía y qué tenía? Y que hoy en día vayan a revisar cuántas fincas tienen. ¿A dónde está la plata del Estado? ¿A dónde está la plata del mismo Estado formando terrorismo? Que hoy en día se persiguen los terroristas por decir el mismo Estado se está dejando robar la plata para conformar a los grupos terroristas. ¿Cómo la organizaron? ¿A quién se busca a quién? ¿Cómo la organizaron señor Castillo esta masacre? La masacre de Salado la organiza Emilce López ahí en donde ya da 30 millones de pesos al cual yo soy prueba que me los entregó a mí. Ahí se hablaron muchas cosas con Felipe alias El Pitufo el brazo derecho de Salvador Mancuso en ese tiempo. Sí, pero señor Castillo ¿cuáles son las pruebas que usted tiene? Pues la prueba que yo tengo se la entregó a la Fiscalía y a la Procuraduría en ese tiempo. Y qué más que yo que era el autor de recoger los dineros porque yo aquí no estoy ensuciando a nadie que no tenga que ver con esto. Yo cuento lo que vi lo que hice y a dónde visité y quién eran esos ganaderos que me daban plata. Les mando un mensaje a esos ganaderos que eran amenazados que estén tranquilos que Jairo Castillo habla quién eran los amenazados y quién eran los que trataban de sacar a estos grupos adelante para tener más poder para conseguir más dinero. El negocio para el militarismo en Colombia se convirtió en un negocio eso da mucha plata mucha plata a los contratistas mira el militarismo llegó un momento en el departamento que uno compraba catapilas, retro hoy en día Mono Mancuso debe dar una explicación de eso ya a los contratistas no se les utilizaban las martinarias a ellos se concedían martinas torcidas se ponía un contratista payaso se hiciera ese contrato pero las martinas eran de la AUC en el departamento y yo creo que a raíz de en otros municipios en otros departamentos hacían lo mismo allá se robaba la gasolina este aquí se gusta no sé tiempo porque es un cartel de robar gasolina no la autodefensa tenían también robaban gasolina se quitan fincas a los campesinos hoy en día muchas fincas de esas están organizadas con ganadería fincas increíbles y el estado debe hacer una revisión de eso y ahí se van a dar cuenta si Jairo Castillo decía mentira o es bla bla yo tengo que responderle al país yo entrego los nombres de la finca eso le queda parte de ese gobierno de investigar eso doctor Luis Camilo Osorio actual embajador de Colombia en México y ex fiscal de la nación gracias por acompañarnos en la noche de RCN muchas gracias y buenas noches señor fiscal Jairo Castillo uno de los testigos clave que en su momento tuvo la fiscalía general de la nación y la procuraduría acaba de entregar nuevos detalles sobre la forma como fueron ordenadas ejecutadas y planeadas las masacres de Macayepo el chengue y el salado que diligencias adelantó la fiscalía bajo su administración en estos casos señor fiscal muchas gracias mire le voy a contar lo siguiente por ejemplo en la masacre de Macayevo esta fueron asesinadas 40 personas allí la fiscalía vinculó a Rodrigo Mercado Pelufo alias Cadena y alias Barretón desde el año 2002 en la masacre del salado del 16 de febrero del 2002 fueron asesinadas 38 adultos y un menor hay condenadas 18 personas a 34 y 38 años masacre de chengue también fueron asesinados Cristóbal Merino y 26 personas más incendios saqueo se vinculó a Cadena el 3 de julio del 2001 y a Carlos Castaño y se ordenó su captura si señor embajador y ex fiscal Camilo Osorio pero acusaciones de políticos que habrían ejecutado y ordenado e incluso pagados a masacres como lo dice el testigo en complicidad con esos paramilitares que hizo la fiscalía ante la corte suprema de justicia en el caso que usted me menciona y por la lectura que usted me hace yo no he tenido acceso al expediente hace 10 días le formulé verbalmente al fiscal actual el doctor Mario Iguarán la solicitud de que me facilitara el expediente en el caso del gobernador Arana luego lo hice por escrito y actualmente estoy esperando las copias para poder tenerlas a mano ahora le voy a decir dos cosas que yo quiero que le queden claro al país porque ya lo volví a decir en el caso actual lo que está sucediendo en la fiscalía de Mario Iguarán en el caso de los tres congresistas hay dos enfoques en primer lugar las fosas de Sarso Nobre desde febrero del 2004 iniciamos indagaciones en la finca El Palmar eso lo inició la fiscalía de Luis Camilo Osorio o también llamada de Roble yo estuve presente en esas indagaciones en esos descubrimientos en esos hallazgos que hicimos ahora posteriormente también o simultáneamente se adelantaron investigaciones en Barranquilla esas investigaciones de Barranquilla que llevaban también varias meses bajo mi administración fueron precisamente las que pudieron vincular a 13 personas incluido el el directivo de esta colegiera Teófilo Rey y adicionalmente fue la que condujo a Edgar Ignacio Fierro alias Don Antonio que fue el portador del computador el llamado computador de Jorge 40 en ese computador es donde aparecen todas estas evidencias que hoy pueden señalar los congresistas o sea las investigaciones que se adelantaron bajo mi administración son las que están dando fruto en este momento y pueden conducir a la suprema corte que es la única que tiene competencia para indagar para investigar y para acusar y luego juzgar a estas personas también el testigo dice que en la fiscalía había funcionarios al servicio de los paramilitares a cambio de dinero usted tuvo conocimiento en algún momento de esas denuncias que incluso conocían otros fiscales que fueron asesinados también por investigar las masacres lo que puedo decir es que bajo mi administración en ningún caso se dio orden alguna a ningún fiscal para que retuviera las investigaciones para que las encajonara para que las engavetara bajo ninguna circunstancia se lo puedo garantizar y el país puede tener la certeza de que jamás fue inferior a las responsabilidades que se le encaromendaron al fiscal general de ese momento usted tuvo en ese momento conocimiento de filtración de las autodefensas dentro de la misma fiscalía para retrasar o cambiar el rumbo de esas investigaciones no, de ninguna manera mire, le voy a contar la unidad de derechos humanos de la que tanto se ha hablado de la que entre otras cosas Gómez Méndez estaba recordando que había separado al jefe de esa unidad es cierto que lo separé pero lo que el país no puede olvidar que fue por deslealtad con la función que él tenía una investigación subió a las 24 horas de haberme hecho cargo de la fiscalía me mintió me puso a estudiar un expediente que ya estaba dictado una resolución y después me propuso que esa fue la solución que dio que por qué no llamaba a la fiscal y que cambiara la resolución a mí me pareció que eso era un acto absolutamente impropio de un servidor del Estado y lo retiré lo mismo que al vicefiscal que también incurría en la misma situación en ese momento ¿Sobre qué caso en particular estamos hablando señor exfiscal Camilo Osorio? El caso era el de Rito Alejo del Río que por cierto también miente una vez más el senador Petro cuando dice que yo le di la libertad al general Rito Alejo del Río eso no corresponde a la verdad y por lo tanto lo desvirtuó tajantemente porque eso fue la orden de un juez y no del fiscal general Doctor Luis Camilo Osorio exfiscal general de la Nación y hoy embajador de Colombia en México gracias por estar en la noche de RCN Muchas gracias Doctor Jorge Armando Talora exfiscal general bienvenido a la noche cuando usted y el doctor Iguarán llegaron a la fiscalía en qué estado encontraron las investigaciones sobre crímenes del paramilitarismo con vínculos con políticos Juan Pablo buenas noches la pregunta es un tanto complicada contestarla dado que tanto el señor fiscal como el suscrito en su momento no hicieron no recepcionaron los expedientes de manera material luego mal podríamos decir en qué estado encontramos cada uno de los procesos esa es una actividad bastante dispendiosa y es un proceso en el que los jefes de cada unidad que adelantan esas investigaciones son los que nos van reportando por el camino en qué estado se encontraban las investigaciones sin lugar a dudas hay algunas de esas investigaciones que se están manejando de manera muy lenta y de manera muy demorada tanto así que en algunas oportunidades atendimos a algunos funcionarios que se quejaron de testimonios que se habían aportado en las investigaciones pero que no se ha producido ninguna decisión claro le pregunto esto exfiscal porque según el exfiscal Osorio no hubo ningún caso engavetado coincide con lo que ustedes encontraron cuando llegaron a la fiscalía insisto que cuando llegamos nosotros no recibimos proceso por proceso ni unidad por unidad son los jefes de unidades los que nos van reportando en alguna oportunidad me acuerdo en la unidad de lavado de activos y extinción de dominio por ejemplo la jefe de esa unidad la doctora Sara Magnolia nos reportó algo así como 25 o 30 investigaciones que se encontraban engavetadas que llevaban muchísimo tiempo y ni siquiera se habían radicado y ella nos lo manifestó por escrito y el señor fiscal dio las instrucciones para que de inmediato se impulsaran esas investigaciones luego si se encontraron investigaciones engavetadas que no se habían tocado en absoluto ahora uno entiende que por la actividad de fiscal general al doctor Luis Camilo Osorio le quedaba imposible estar al tanto de cada uno de esos despachos al tanto de cada una de esas investigaciones él me imagino podría tomar medidas de acuerdo a lo que se le iban informando por parte de los jefes de unidad es cierto que los resultados que hoy se conocen del caso de los congresistas y sus vínculos con paramilitares de Sucre son gracias a la labor del ex fiscal Osorio eso no es cierto así como yo lo veo y con las diligencias y las directrices que imprimió el señor fiscal para darle prioridad a muchas investigaciones entre las que se encuentran los del paramilitarismo se llevaron a cabo muchas actividades hay que recordar que la incautación del famoso computador de Don Antonio computador conocido como de Jorge 40 pero que se le incautó a un señor Antonio eso se hizo en esta administración se hizo en el mes de marzo es decir cuando ya habían transcurrido más de ocho meses de esta administración y la captura se hizo en esta administración y es con el apoyo de los fiscales y de los funcionarios del CTI que se llevó a cabo toda esta investigación y en desarrollo de la misma se produjo unas compulsaciones de copias ante la honorable corte suprema de justicia ex vicefiscal Otalora gracias por estar en la noche de RCN y por acompañarnos muchas gracias gracias un placer buena noche en segundos continuamos con esta reveladora entrevista al testigo del caso de los llamados para parlamentarios de Sucre es muy grave que si llega a ser cierto lo que dice este testigo hayan pasado casi cinco años sin que la fiscalía hubiera desarrollado absolutamente ninguna investigación y sin haberle dado la importancia que unas declaraciones de esa naturaleza meritaban este país tiene que tener una actitud firme para exigir que haya justicia para exigir que se esclarezca la verdad de tantas masacres solo hasta ahora se reconoce que lo que dijo Castillo Peralta en el 2001 es la verdad solo que además entre el 2001 y el 2006 hubo centenares de muertos más fosas comunes más terror sobre la población lo que nos demuestra Castillo Peralta además de decirnos que quienes gobernaban en muchas regiones del país eran terroristas criminales contra la humanidad es que nuestra justicia no funcionaba y en general aún no sigue funcionando Es importante que el país comience a conocer la verdad es mentira que el país no resista la verdad todo lo contrario a quienes sirven la clandestinidad es a los delincuentes a los criminales los demás colombianos queremos saber que está sucediendo y quienes tienen vínculos con la ilegalidad que políticos si nosotros no sabemos eso no habrá forma de reparar a las víctimas no tendremos memoria colectiva y entonces repetiremos la historia Yo no sé si la opinión ha entendido la magnitud de las acusaciones masacres para mantener el poder masacres para apoderarse de tierras pero el poder no solo regional el poder nacional y cuando el país dimensione eso yo creo que aquí vamos a estar en la peor crisis institucional de varios siglos señor castillo el país tampoco olvida la masacre del chengue quienes ordenaron esa matanza mira yo creo que esa masacre la tiene más clara el país que nadie porque tú sabes que ahí hay una grabación del senador con Joaquín y eso que revela la grabación yo se la revelé en persona no sabiendo que había esa grabación del teniente Tobar ni el capitán Caballero yo les expliqué a ellos cómo se manejaba el departamento cómo se le hicieran los comandantes cómo se manejaba la policía la policía se trataba el verde verde era policía los manchados por celulares los manchados era el ejército le expliqué a la procuraduría cómo se hacían cambios en el departamento cuando había un coronel como Palomino que no dejaba trabajar eso había que hablar Álvaro García por arriba trata de mover fichas arriba para que ese comandante lo sacara en el departamento que era un comandante nuestro como lo decían ellos un tipo que no joda ya yo esa revelación se la había hecho a la procuraduría y yo creo que la procuraduría es una entidad muy seria y debe presentarle al país o presentarle a ellos mismos los documentos que yo dejé en ese tiempo las revelaciones que yo dejé mis declaraciones que yo dejé en ese tiempo para ver si coinciden con la grabación actual yo de esa grabación no sabía que la tenían hecho ¿qué pruebas fue las que usted presentó? bueno yo presenté los números telefónicos que se utilizaban en ese tiempo hacia Jairo Castillo hacia ellos yo creo que el país hoy en día debe averiguar en se lo movien sin se alejo yo creo que debo como 5 millones de pesos de pura llamada los teléfonos que yo usaba en ese tiempo como los teléfonos que yo usaba yo dejé los números de teléfono de Mancuso de Felipe de todos estos contactos ¿cómo se coordinaba todo? de la gata de Jorge Elisambra un hijado de la gata que es el autor de ella que se lleva y trae y ordena para matar señor Castillo ¿sabe usted qué sucedió con el principal testigo de la masacre de El Chengue? ese testigo lo coyeron lo mandaron a asesinar Álvaro García Salvador Arana que fue la misma orden le dieron para asesinar a la fiscal Yolanda Patermina en el resto y eso es lo que yo le pregunto a la fiscalía si usted no tiene no reclaman sus propios fiscales ¿quién va a denunciar hoy en día? si el público ve la nación ve que se denuncia y matan a los propios fiscales ¿qué queda con un testigo? si yo estoy vivo de vaina si yo tengo un pulmón pasado a mí me pasaron un pulmón pero gracias a Dios Dios me vio y me dejó de ejemplo y hablar por esas víctimas hoy en día que están volando en el aire porque todavía no han descansado en paz porque no era la hora de su muerte y yo le pido a Dios que me dé fuerza y esas víctimas que me cuide y cuide a mi familia en la lista de esas amistades peligrosas ¿sabe usted de más políticos y funcionarios públicos involucrados con los crímenes cometidos por los paramilitares? mira ahí hay un representante de cámara y yo creo que eso no es ninguna mentira para el país ahí está el hermano de 08 del departamento de Sucre el señor hermano de Salomón Ferry que es un representante de la cámara eso lo conoce todo el mundo y todo el mundo sabe quién era 08 hablan de 08 el departamento cuando eso no conocía quién era 08 allá se le hablaba Salomón Ferry un loco un jicle porque era una persona desticiada mataba por matar llegaba a un bar y si había un tipo tomando con una amiga que a él le parecía buena lo mataba y ya lo mató porque él tenía todo el poder porque él había sido mayor de la policía y él era el de los contactos con la policía pues hay mucha gente del ejército de la de la de la Sijín del CTI fiscales con cuota dentro de la autodefensa porque ellos trabajaban por plata eso eso no era regalo y ellos mismos se encargaban de decirle cuál era el fiscal que estaba contra lo que estaba haciendo de TV este fiscal le hablaba mal de la autodefensa entonces se trataba de callar se trataba de amenazar y el tipo bajaba la guardia así se manejaba todo en el departamento ahí está Ramón Emiro Muncu que hoy en día era el fiscal filtrado el fiscal central de todo esto en la fiscalía del departamento cuando Arana salió el gobernador se lo llevó el secretario privado de la gobernación hoy en día está en la rama judicial otra vez creo que en la parte de la procuraduría si es justo esto cinco años Jairo Castillo dio todos esos detalles tienen los fiscales cómplices dentro de la fiscalía en la noche buscamos al fiscal general Mario Iguerán y al procurador general para conocer su opinión sobre las declaraciones de Jairo Castillo el fiscal decidió guardar prudente silencio sobre el tema y hasta último momento intentamos sin éxito comunicarnos con el doctor Maya Villazón yo estoy de acuerdo con que el testigo Castillo diga absolutamente la verdad personas como yo deseamos saber la verdad deseamos que todas esas personas que tuvieron vínculos con los paramilitares sean retirados de la política aquí lo importante es que cada quien aporte su granito de arena para conocer toda la historia del paramilitarismo y su relación con la política todos los episodios y llegar al fondo a toda la verdad no solamente en este caso de Sucre que me parece el más dramático el que le hace erizar a uno la piel frente a las masacres frente al asesinato de fiscales sino el paramilitarismo a lo largo y ancho de Colombia que desean el G11 con la noche G11 con la noche señor Castillo la situación en el departamento de Sucre de la época en la que usted militó en las autodefensas hasta hoy ¿ha cambiado en algo? mira en el 96 y 97 todo el mundo debería ser paramilitar muchos generales muchos arentos del ejército se fueron a trabajar con los paramilitares porque era un negocio se recubría mucha plata se echaba mucho bueno había carros nuevos había todo lo que uno quería y todo esto a peso de sangre y aquí no había nada aquí no ha pasado nada pues como todo era política tú ponías una denuncia en el departamento yo veía cómo se hacían las denuncias contra nosotros en ese tiempo no, ese tipo está loco ese es un pobre ladrón ese tipo robó el año pasado y por eso está hablando el policía lo capturaba decía no, fue que lo mataron porque el año pasado había hecho un robo pero no llegaba a un fondo porque estaban matando esas personas esos campesinos humildes ahí no se investigaba eso era ladrón y ahí te daba todo yo recuerdo una vez que yo dejé en la procuridad muy claro pienso en ese tiempo que lo único que faltó a nosotros fue cobrarle a la policía de Majangual San Marco una cuota de sueldo de ellos para nosotros cuidarlos a ellos porque los policías ni siquiera limpiaban esos putos y les pasaban en el comando durmiendo y por allá paseando en el muchacha eso era municipio bajo el régimen paramilitar que hoy en día está ocurriendo que todavía está ocurriendo porque no van a Majangual porque no van a su presupuesto ¿qué está pasando en esos municipios? se están denunciando entre ellos mismos se están echando el agua sucia el alcández le salió al alcández le entró ¿cuál es la pelea? porque no han cumplido con las cuotas que tienen que dar la salvadora ahora no hoy en día y a los durancía por eso yo hablaba del gobernador del departamento Sucre si se está limpiando el departamento se están cogiendo estas travesas ¿por qué no vamos y averiguamos con el gobernador de dónde salió la plata la campaña de él? ¿quién financió la campaña de ese gobernador? ¿quién es el alcalde actual de Cincelejo? el hermano del que está huyendo de otro senador sucio ¿qué hay ahí? de mamá y papá un hijo ¿por qué cree que todo eso señor Castillo que usted le dijo a la justicia no fue tenido en cuenta en su momento? a mí no me llamaron yo nunca fui citado por la corte en ese tiempo la procuraduría me cogía lo que le interesaba creo yo porque ahí no se hizo justicia y porque la corte hoy sí encontró evidencia sí encontró para hacer justicia porque la fiscalía dice que sí que no y no habla una sola palabra hoy esperamos que el nuevo fiscal que se le ve que se iba a sacar la cara por el país que es un tipo de tiemple diga la verdad y presente los procesos que yo dejé ahí toda la nación va a saber qué pasó con los procesos que dejó Jairo Castillo pues señor Jairo Castillo gracias por acompañarnos en el programa La Noche y por esa entrevista muchas gracias gracias a ustedes dame la oportunidad de decirle la verdad al país a ustedes gracias por acompañarnos nos vemos la próxima semana que descansen y chao y chao Gracias por ver el video.